Saquen pronto las parejas, vamos todos a bailar Este ritmo tan caliente y alegrar la Navidad Traigan pronto las botellas, todos vamos a tomar El aguardiente de caña para así poder bailar Yo tengo ya mi pareja a la negra soledad Y a ninguno se la suelto en toda la Navidad Yo tengo ya mi pareja a la negra soledad Y a ninguno se la suelto en toda la Navidad Este porro tan sabroso, tan contento y sin igual Yo no suelto mi pareja en el mes de Navidad Traigan pronto las botellas, todos vamos a tomar El aguardiente de caña para así poder bailar Yo tengo ya mi pareja a la negra soledad Y a ninguno se la suelto en toda la Navidad Yo tengo ya mi pareja a la negra soledad Y a ninguno se la suelto en toda la Navidad Yo tengo ya mi pareja a la negra soledad Y a ninguno se la suelto en toda la Navidad Yo tengo ya mi pareja a la negra soledad Y a ninguno se la suelto en toda la Navidad